¿Sexo con amor o sin amor? ¡Ay no güey! Ya sabes que era eso ¿Qué? ¡No! ¡Vayas! ¿Qué onda mi gente? Yo soy Beto y este video es para bufones.net Andamos aquí en la sexta y está haciendo un chingo de frío Pero no hay pedo, vamos a hacer tres preguntas random Hay gente que pase y vamos a ver que contestan Ok, ¿tu nombre? Kevin Chareli Raquel Jorge Alejandro Hernández Carla Manuel Lizbeth Manuel Lina Estefanía Dani Ok, va la primera pregunta Dime una palabra que usen solo los mexicanos y que significa Chingón, que está cool No solo, en una frase No, pues ese carro está chingón No, pues la primera que se me viene es la de vete a la verga ¿Qué significa? Pues que te mandan a la chingada Ay, estás dando otra palabra mexicana Oh, pues vete muy lejos Vamos a los tacos Eso también lo usan los gringos También lo usan los gringos Pero más dos mexicanos Exclusiva de los mexicanos Cultura mexicana para todos los que están de Perú, de Colombia para que aprendan Wey Hombre, vato, amigo Chingón, tu madre ¿Qué quiere decir? Simplemente vive la vida Simplemente vive la vida Sabias palabras Cabrón ¿Qué significa? Es una grosería Pues es una grosería Cultura Y pues significa realmente, wey, no solo lo que ven en el país externo, sino como interno, wey, sabes Verga Bueno, pues realmente es como la parte del puto barco, wey, pero aquí lo utilizan como de pito, wey, así que es como... pues verga, no No sé, no se viene a la mente ninguna Una grosería, es más fácil No digo grosería Ay, por favor Las guardo para momentos especiales Este es un momento especial Chinga a tu madre Como que vayas a joder a tu mamá Y joder, ¿qué significa? Como a chingarle Chingarle es otra palabra mexicana Como que vayas a molestarla Un chingo Bueno, chingo Un chingo, wey ¿Qué significa? Chingo, wey, es la medida exacta para contar todo, wey Pero que sea Todo que sea mucho, wey Pero es mucho, wey, pero no demasiado, wey A veces un putero Un putero también, wey Sí, también, wey Ajá, porque un putero es saca putas, wey, pero tener un putero es un chingo, wey Que es mucho, wey, ¿sabes cómo? O sea, un chingo de putas Un chingo de putas, wey O sea, huevo, wey, estaría chido también, ¿no? Chido, esa es otra, wey Se aplica, ¿no? Ya, nomás una, nomás una Chingón Que algo está súper bien Plebe Que es como un niño, un morrito ¿Qué prefieres? ¿Sexo con amor o sin amor? Sin amor No duele, se disfruta más Con amor ¿Con amor? Tranquila, tranquila, abuela, brincó Yo digo que sin amor Porque a veces se disfruta más Por las caricias Oye, pero sin amor No, con amor o sin amor te la van a dar de todos modos Porque siempre, siempre termina en lo mismo Pero con amor es porque amas a esa persona Pero igual también te dan lo que tú quieres, caricias Bueno Te van a dar amor, de todos modos Sin amor ¿Por qué? Porque con amor es aburrido El buen sexo Con o sin amor El sabor Con amor ¿Por qué? Porque se disfruta más Exactamente Se disfruta más y pues hay más confianza con la persona Entonces está mejor Con amor, güey, con amor Está bonita De los dos Porque sin amor está rico Porque es más casual Pero con amor igual Si tienes tu pareja está cool también ¿Aquí en Tijuana hay de noche? Sin amor, güey ¿Por qué? Que, güey, pues nomás acá unas dos horas, güey Acá Y vámonos a la verga, ¿no? O sea, también acá es más rudo Es más sucio, güey Sexo con amor o sin amor? Ay, no, güey, ya sabes que era eso ¿Qué? Yo te vayas Pues obvio con amor ¿Por qué, por qué? Pues porque El sexo solamente se puede hacer con amor Pero nuestras generaciones lo han desvirtuado Y ahora solamente creen que es algo como ya Algo súper ligera Pero no es así No, yo creo que es como algo overrated ¿Sabes? O sea, como que ¿Qué, qué, qué, qué? ¿En español, por favor? No, no, no O sea, me refiero a que Puedes querer a alguien Y no estar como Bien en algo y puede estar bien, ¿sabes? O sea, como que está muy catalogado Si es con amor o sin amor Puede ser con amor o sin amor Sin... Es el intermedio Exacto A ver, ella quiere decir algo A ver, cámara, ven para acá, ven para acá ¿Quiere decir algo? Espero que mi amiga nunca me mate Pero ella apoya Tinder Y yo no lo apoyo Vámonos, está en Tinder Denle macho a esa pendejada Con amor a huevo O sea, sin amor No, neta Sin amor Pues por qué chiste tiene, ¿no? La neta Pero tienes lo mismo, ¿no? La neta, no, no No, la neta, no No se siente lo mismo Sin amor, güey Sin amor Sin amor, la neta Nomás lo haces y ya Como que... Pero... Pero... A ver, déjame responder, cabrón Con amor, la neta Se siente otro pedo Porque la neta La persona es que te acciona diferente Y no te corren al siguiente día La neta ¿Te ha pasado que te corren o qué? Ah, huevo, no he pasado Siguiente pregunta Piénsala bien Ni una mentira Que te haya dicho tu ex No, te subiste bien en la cama Eres la mejor de todas Oh No, pues a mí me han mentido un chingo ¿Qué te digo? Solo eres tú Ya no hablo con ella Uy No sé Se me ve bien la ropa No sé Que estoy flaco ¡Vente a la verga! ¿Eso fue una mentira? Sí, porque me ama Una mentira que me ha hecho bien Estoy en mi casa cuando estaba en una fiesta ¿Y cómo supiste o qué? Porque le etiquetaron una foto Aguas con ellas etiquetadas, ¿eh? Aguas No te fui infiel Esas sí, son mamadas ¿Qué le dirías? Perra Sí, dime una Te estoy fiel Pero no llores, no llores Hasta me dolió Cuando Me dolió Y era una mentira A huevo que sí Pinche morra floreada Si ya sabía que era bien puta Le arruiné para el resto de los hombres ¡Ah, chinga, tu madre! Volvemos, volvemos para acá No, última, última, última Ven, ven, ven ¡Ay, no, mamá, yo te la digo! No, güey, es que el pelo es que Generalmente las mentiras son las mujeres Y te voy a decir por qué Porque las mujeres somos como que Metemos mentiras para sacar hebras, ¿sabes? Como decimos una cosa Para ver qué tanto el vato saca No, es para tantear Sí, no, es para tantear Pero Y el vato es como amazones en ese sentido No te han dicho mentiras Sí, sí me han dicho A ver, dime una Ay, no, ya me quedan bien Te vivimos con un vato, era mi ex Y yo le dije así como que no Pues la gente yo no andaba con un vato O sea, es único Pero el vato como que me dijo Que me había visto con alguien Como para sacarme hebra Me voy a trabajar al extranjero Y resultó que no Y eso apareció Desapareció, exacto Y no, está cabrón, está cabrón Que tiene novio O sea, que ya tiene pareja Cuando realmente me sigue queriendo Y me sigue buscando Se encontraba y dice bien mamón En tus piches mentiras Y luego está de que Ey, vamos a un hotel Y así Pero ahorita la neta Tengo novia y la neta La respeto un chingo Así que ya Bye Suscríbete al canal Bufones.net Suscríbete al canal Bufones.net Suscríbete al canal Bufones.net Suscríbete al canal Bufones.net Bueno chavos Suscríbanse al canal Bufones.net Buen contenido Y bastante divertido Suscríbete al canal Bufones.net Suscríbete al canal Bufones.net La neta está bien chingón Suscríbete al canal Suscríbete al canal Bufones.net Ya se me olvidó Suscríbete a la página Bufones.net Otra vez, otra vez Suscríbete a la Bufones.net Suscríbete a la página Otra parte mía Dale click Bufones.net Suscríbete al canal Bufones.net Suscríbete al canal Bufones.net Bufones.net Siguiente palabra Digo, siguiente pregunta Para los grupos Para los bloopers Bueno mi gente Este fue el video Del día de hoy Si quieres ver el video De la semana pasada Dale click Por acá Si quieres ver un video Random Dale click Por acá Y aquí arribita Va a haber un botoncito Para que te suscribas